Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 8 de noviembre. La Organización de Estados Americanos continuará prestando especial atención a la situación de Nicaragua aún después que se haga efectiva su salida del organismo regional el próximo 19 de noviembre. Así lo ratifica una resolución aprobada este miércoles en el Consejo Permanente por 32 países miembros. La resolución enfatiza que la salida de Nicaragua del organismo no deja sin efecto las obligaciones legales y convenciones interamericanas que el país ha ratificado, especialmente aquellas en materia de derechos humanos. A finales de 2021, después de la farsa electoral, el régimen de Daniel Ortega notificó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, su decisión de denunciar la carta de la OEA y anunció su retiro como miembro de la organización que se hará efectivo el próximo 19 de noviembre. Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas pidieron al gobierno de Nicaragua la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encarcelado por el régimen desde agosto de 2022. La relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Kahn, y su homóloga para la libertad religiosa, Nassila Ganea, lanzaron esta petición en un comunicado después de que el pasado 18 de octubre fueron liberados y desterrados otros 12 sacerdotes católicos en Nicaragua. Ambas relatoras expresaron en la petición una profunda preocupación sobre la situación del obispo, quien se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que, según ellas, contravienen gravemente las reglas Nelson Mandela, fijadas por la ONU y que establecen unos principios mínimos para el tratamiento digno de los prisioneros en el mundo. La joven Luis Vargas López, de 19 años, es la víctima número 65 de feminicidio en lo que va del año en Nicaragua, según el Observatorio Voces contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir. Vargas López fue asesinada por su pareja Juan Manuel Rivas Brown, de 32 años, en el municipio de Guaslala, en la costa Caribe Norte, el domingo 5 de noviembre. Los datos de feminicidios registrados hasta este 7 de noviembre de 2023 son similares al total contabilizado en todo el 2022, cuando el Observatorio contabilizó 68 mujeres nicaragüenses asesinadas a causa de la violencia machista, incluidas 11 que fueron asesinadas fuera de Nicaragua. La organización indicó que las regiones autónomas del Caribe Norte y el Caribe Sur son donde más se registran casos de feminicidios debido a la ausencia de las autoridades nacionales y el abandono que sufren estos territorios históricamente marginados. Han transcurrido 28 días desde que el comerciante Douglas Acevedo Castillo fue apresado con violencia por la policía del municipio de Terrabona en el departamento de Matagalpa, pero siguen negando la información a sus familiares sobre su paradero. Una fuente allegada al comerciante asegura que la policía no les quieren decir nada, a pesar que la familia ha visitado delegaciones policiales en Matagalpa y Managua. También se desconoce si existe algún juicio en su contra. Acevedo, de 70 años, es dueño de una pulpería frente a la unidad municipal de la policía en el centro del poblado de Terrabona. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.